Buenas noches, familia de la Alcaldía Cotep y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cotep. Pues hoy es jueves, jueves familia. Estoy en mi casa, su casa, aquí en Santa María la Rivera. Y estoy muy contenta, estoy muy contenta porque a partir del 1 de enero, mi familia y yo decidimos que todos los jueves a partir de las 8 de la noche nos íbamos a reunir. Y hoy tocó en este hogar. Y me siento muy contenta. La familia es lo más importante, es lo más valioso y es lo que debemos de proteger. Es lo que debemos de cuidar, es lo que debemos valorar. Así que quiero decirles a todas y a todos ustedes que hagan lo mismo. Pase el tiempo con su familia, con quien realmente vale la pena. Con las personas que no nos van a abandonar nunca y que van a estar con ustedes en las buenas, en las malas y en las peores. Es un gran momento. También decidí alejarme de las redes sociales. Ya no estoy tan pegada de las redes sociales. Por supuesto, sí de mi trabajo, sí de las consultas y presiones que me hacen vecinas y vecinos. Pero ya no estoy revisando notas falsas, notas amarillistas, como la de vos, que ya no saben qué inventar, que no saben ni siquiera qué pasa. Pero inventan, inventan, inventan. Y ya no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para despediciar. Quiero venir, poner la mesa para mi familia, cocinar para mi familia y decirles a todos ustedes que los quiero mucho. Y a cenar, niñas y niños. Ahí estamos. Pero no podemos escuchar. ¡Muches!